Música Imaginen a un estudiante de medicina. Es de madrugada, está cansada, está exhausta de tanto estudiar. Está intentando comprender un tema que es fundamental en su carrera, pero no lo logra hacer. El día de mañana intentará aproximarse hacia su profesor, pero el problema es que hay demasiados alumnos, tiene 50 compañeros y no necesariamente va a haber tiempo para sus dudas. Nunca hay tiempo para las dudas de todos. Hace falta individualización y hace falta personalización en la educación médica. Ahora visualicen un médico. Este médico está exhausto después de todo su turno de trabajo. Está caminando por los pasillos del hospital, está cansado. El médico solo desea llegar a su casa. Y el gran problema es que en la casa todavía va a tener más trabajo. ¿Por qué? Porque todavía va a tener mucho trabajo administrativo, llenar papeles de aseguradoras, llenar reportes clínicos. Más de la mitad del tiempo de su trabajo se lo va a llevar a casa. ¿Ustedes sabían que el 50% del tiempo que un médico hace su trabajo se dedica a tareas administrativas? Y quizá no sabían que el 40% de los médicos reportan desgaste profesional por todo este trabajo administrativo que tienen. Finalmente, visualicen a un epidemióloga. Este epidemióloga está rodeada de pantallas. Las pantallas marcan distintos datos, distintos patrones de enfermedades. Lo que está intentando hacer este epidemióloga es protegernos contra la próxima pandemia, revisando los datos aquí y allá. El gran problema es que el sistema es burocrático y el sistema tampoco es eficiente. Ya lo vivimos. Nos tocará vivir una nueva pandemia. ¿Qué tienen en común? ¿Cuál es el hilo conductor de estas tres historias? De un estudiante, de un médico y de un epidemióloga. Que quizá estas sean historias del pasado gracias a la aparición de un aliado, la inteligencia artificial. Y yo sé qué van a decir, inteligencia artificial otra vez. Inteligencia artificial lo estamos escuchando por aquí, por allá, todo el tiempo. La inteligencia artificial ni siquiera es algo nuevo. Es algo, es un término que nació hace más de 60 años, en 1956, en una conferencia muy importante que se llamó Conferencia de Dartmouth. La inteligencia artificial tampoco es algo mágico. Es un subcampo de la informática multidisciplinar que se encarga de generar sistemas o máquinas que logren cumplir tareas que usualmente requerirían de la inteligencia humana. Tal como traducir textos, tal como manejar, tal como escribir poemas, etc. La inteligencia artificial ni siquiera es algo ajeno a nosotros. Cada vez que ustedes interactúan con Siri o con Alexa, están interactuando con inteligencia artificial. Cada vez que ustedes están revisando su plataforma de streaming favorita y dan scroll o les recomiendan algo en sus redes sociales, están utilizando inteligencia artificial. Cosas más innovadoras, como por ejemplo los carros autónomos, están fundamentados en inteligencia artificial. Entonces ya forma parte de nuestra vida diaria. Y finalmente, la medicina no es diferente. En la medicina, sistemas de inteligencia artificial ya están haciendo diagnósticos por imagen, de resonancias magnéticas y tomografías computadas. Ya están gestionando grandes hospitales y también son las culpables de tener algunos medicamentos nuevos que fueron sintetizados completamente mediante esta tecnología. La inteligencia artificial, entonces, no es algo lejano. ¿Pero por qué lo sentimos lejano? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, sobre todo, había sido lejana a nosotros porque estaba oscurecida en este misticismo de las matemáticas, de la estadística, de los modelados matemáticos, de los algoritmos. Y el hecho de que se mantuviera escondida detrás de todo esto hacía que solamente los informáticos pudieran interactuar con inteligencia artificial. Realmente, nosotros como médicos o como otros profesionistas sabíamos que existía, pero trabajaba tras bambalinas. Y de repente, todo cambió. Y cambió de manera súbita. Para mí llegó ese cambio en el 2022, diciembre del 2022. La verdad es que siempre he sido alguien que le gusta la tecnología, siempre compro el último gadget, me encanta todo esto. Y me acuerdo perfectamente de estar leyendo noticias de tecnología en internet y me topé con este término que hoy en día a todos les suena, pero que en ese momento nadie conocía y era chat GPT. Y yo estoy seguro que a todos ustedes conocen que es chat GPT. Pero en ese momento, pues leí que era un chatbot. Y dije, bueno, ya existen muchos chatbots. En realidad, no es algo ni siquiera tan innovador. De hecho, tú puedes generar tus propios chatbots y son los que te contestan en atención a clientes y otras cosas. Pero me metí como para revisar qué era lo que tenía de novedoso y genuinamente quedé impresionado. Dije, este es un punto de inflexión. Porque pude conversar con este chatbot. Pude tener una serie de conversaciones con él y dije, no, es que esto va a cambiar y va a revolucionar completamente cómo interactuamos con esta tecnología. A partir de ahí, me empecé a dedicar más en el tema porque dije, esto es el futuro. Y aprendí que este tipo de chatbots no son como las inteligencias artificiales que teníamos antes. Vamos, que tenemos un campo muy grande de la inteligencia artificial y de este campo muy grande tenemos varios subcampos. Uno de los subcampos es el de la inteligencia artificial simbólica. Es el que ya teníamos, es el que ya utilizamos para distintas cosas. Y otro es el subcampo de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa hace lo que les estoy diciendo. Generar cosas, generar textos, generar imágenes, generar sonidos. Hoy en día, incluso generar videos. Y esta inteligencia artificial generativa tiene distintos modos de trabajar, distintos modelados. Uno de ellos son los grandes sistemas de lenguaje o modelos de lenguaje a gran escala. Y es justamente este motor el que utiliza ChatGPT para que uno pueda conversar con esta inteligencia artificial. Y yo creo que el hecho de que podamos conversar con ChatGPT o con cualquier ChatBot similar realmente es el punto de inflexión de nuestra interacción con la inteligencia artificial. Porque, pónganse a meditar, hasta este punto no teníamos forma de interactuar que no fuera mediante lenguaje informático, que no fuera mediante lenguaje de programación. Y ninguno de nosotros tiene como lengua nativa el lenguaje de programación. Ninguno de nosotros realmente nace hablando en código, en Python o en cualquier otra cosa. Realmente, siempre fue nuestra segunda lengua. Y a través de toda esta cuestión de procesamiento del lenguaje natural, ahora podemos interactuar en español, en inglés, en francés, en cualquiera que sea su lengua. Y esto hace que esté utilizando nuestro sistema operativo o que nosotros podamos interactuar directamente con ella. Y no soy solo yo el que cree esto. Hoy, por ejemplo, la democratización de la inteligencia artificial ha hecho que cientos de millones de usuarios lo utilicen todos los días. Y estoy seguro que varios de ustedes lo tienen como un compañero de trabajo, un compañero de estudio, o incluso un compañero personal. La medicina no ha sido diferente. En ese sentido, este tipo de modelos de lenguaje pasaron de tener un desempeño paupérrimo en los exámenes estandarizados, por ejemplo, para ingresar a la especialidad en Estados Unidos. Les estoy hablando que sacaban 30 de calificación sobre 100, a hoy en día sacar más de 95, más que la inmensa mayoría de médicos egresados de ese país. La inteligencia artificial no solamente ha demostrado saber de medicina, sino que puede interactuar con los pacientes. Se ha demostrado en distintos estudios que uno como paciente puede preguntarle cosas a la inteligencia artificial y te puede responder de la misma manera que te respondería un médico, pero con un agregado sorprendente. Te va a responder de manera más empática. La inteligencia artificial ya la están desplegando grandes centros hospitalarios justamente para generar un diagnóstico certero y reducir la cantidad de errores médicos. Está habiendo una revolución impresionante. Y el gran problema es que con esta gran revolución se ha generado un discurso que no creo que sea el discurso adecuado. Estamos hablando de que sustituir a los médicos con inteligencia artificial ya es el fin de las carreras universitarias, y yo no creo que sea así. Pero sí creo que no se trata de reemplazo, pero sí se trata de transformación, de que nosotros transformemos la forma en la que practicamos medicina. Sí se trata de sinergia, de tomar lo mejor de la inteligencia artificial y lo mejor de la inteligencia humana y juntarlas para obtener algo todavía más potente. Y les quiero mostrar algunos ejemplos de ese futuro que visualizo. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo les gustaría que su futura doctora se preparara? Hoy en día la realidad es que los estudiantes estudian lo mejor que pueden, pero tienen huecos en el conocimiento. No tienen un profesor 24-7 que esté con ellos. Si no comprenden algo, se van al siguiente curso sin haberlo comprendido. El futuro que visualizo es el que estos estudiantes tengan un tutor 24-7, que cualquier pregunta que quieran hacer se la puedan hacer, que realmente nunca se canse ese tutor y por lo tanto aprendan mejor. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo fue su última consulta médica? Posiblemente fue un tanto fría, atrás de un computador, de un ordenador estaba su médico anotando las cosas, prestándote la mitad de la atención a ti y la otra mitad al ordenador. Yo creo que no debería de ser así. Visualizo un futuro donde podamos mantener la atención en donde tiene que estar en el paciente y que un asistente virtual esté haciendo todo el trabajo administrativo y nos esté descargando de eso. Finalmente, yo les digo, ¿cómo quisieran prevenir la siguiente pandemia? Van a venir más pandemias. Eso es un hecho. Pero se ha demostrado que este tipo de herramientas está en un 90% del tiempo de análisis de datos epidemiológicos. Podría ser que la próxima pandemia nosotros la detectáramos desde que sea un pequeño brote y no hasta que ya afecte a todos los países. Por supuesto que la inteligencia artificial tiene un potencial inmenso, pero con un gran potencial viene también una gran responsabilidad. Necesitamos como sociedad y como médicos generar un marco ético sólido, real, fuerte, que nos permita diseñar, desarrollar, desplegar, usar y regular la inteligencia artificial para siempre asegurar que este uso sea un uso correcto, un uso equitativo, un uso seguro y un uso privado. Porque los riesgos son reales y los miedos ustedes los tienen y yo los tengo. Uno de los miedos que me da es que con la aparición de los buscadores de internet también apareció este fenómeno psicológico de amnesia digital. Quizá ustedes no saben qué es amnesia digital, pero es esta situación donde uno ya no memoriza las cosas simplemente por el hecho de que sabe que va a poder consultarlas después en internet. y entonces como sabe que ahí está la información, el cerebro de alguna manera decide no lo voy a memorizar y el gran problema es que ya no sabemos tantas cosas, cada vez sabemos menos cosas y la cuestión es que esto podría replicarse con la inteligencia artificial, pero podría ser mucho peor. Hace poco leí este término, sedentarismo cognitivo, y es que la inteligencia artificial no solamente nos puede responder con datos, nos puede responder con sistemas de pensamiento. El sedentarismo cognitivo es literalmente te da flojera pensar porque sabes que tú puedes subordinar ese pensamiento a algo que va a pensar incluso mejor que tú. Tengo miedo de ese futuro, pero tengo todavía más miedo del que he denominado efecto GPS. Yo sé que ustedes utilizan el GPS, yo me acuerdo de mis papás que lo utilizaban todo el tiempo, pero sabían ubicarse. Hoy en día lo estamos utilizando para ir hasta nuestras casas, hasta la universidad, en nuestras trayectorias del día a día, y la realidad es que muchas veces no lo necesitamos, pero las cosas se vuelven peor porque a veces damos nuestra libertad, nuestro libre albedrío al GPS, y si nosotros sabemos que nos tenemos que ir por la izquierda y el GPS nos dice que nos tenemos que ir por la derecha, muchas veces te vas por la derecha. Y esto ha generado que incluso termines en lugares donde no hay camino, en lugares donde no hay seguridad e incluso ha generado algunas muertes en Estados Unidos. De tal suerte que yo quiero una inteligencia artificial que no nos reemplace y a los médicos que no reemplace nuestro juicio clínico. Yo quiero una inteligencia artificial que sea una extensión de nuestras capacidades, que nos permita generar una inteligencia aumentada, que nos permita tratar mejor a nuestros pacientes. Yo tengo un sueño y eso es lo que vengo a compartirles. México es un país hermoso y es un país que tiene gente cálida, amable, cercana. Los médicos mexicanos así nos habíamos caracterizado durante mucho tiempo. Ese era nuestro sello particular. Pero México también es un país que se ha perdido de muchas revoluciones. La revolución industrial, la revolución tecnológica, la revolución digital, la revolución del Internet. Yo quiero que estemos a la vanguardia en la revolución de la inteligencia artificial. Yo quiero que le demos nuestro toque y que generemos una inteligencia artificial cálida, cercana, humana, amable. Yo quiero que los médicos mexicanos trabajemos para hacer una inteligencia artificial que permita devolver la medicina a su esencia humana. Gracias. Aplausos 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 Aplausos